El pueblo pide y manda. Es verdad que hay voces en todos los sentidos. No recuerdo alguna marcha para aclarar, ya no digamos arreglar cada tema, como el Fobaproa, o cuando ganaron licitaciones, que hoy no anotaré por respeto a la marcha informe que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La de ayer fue una verbena popular, para el pueblo que ha sido robado en los anteriores gobiernos, cuyos mandatarios no solo hacían marchas, sino que manejaban de manera turbia el presupuesto. Ayer domingo 27 de noviembre, el presidente encabezó la marcha con motivo de su cuarto año al frente del gobierno federal. Luego de casi seis horas de caminar en compañía de las principales corcholatas, como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, quien por cierto fue agredido por un escupitajo en la sien, hecho reprobable. Y rodeado de cientos de miles de personas, llegó al zócalo capitalino. La marcha se hizo lenta porque el mandatario se detenía a saludar a la gente, que lo buscaba para saludarlo y abrazarlo, así como para tomarse fotografías con él. Amor con amor se paga, le decían sus simpatizantes. Nuestro presidente anunció cuatro años de resultados de manera resumida. Destacó los avances en materia de seguridad y aseguró que se está reduciendo la violencia. Los delitos del fuero federal han bajado un 27.3%. De igual forma, en coordinación con los gobiernos estatales, se ha logrado reducir el robo de autos en 40% y el secuestro en 68%, mencionó. La seguridad, la tranquilidad, la paz, no se puede delegar. Se tiene uno que apersonar. El que gobierne tiene que dedicarse de manera cotidiana a enfrentarse este flágelo de la conciencia, apuntó López Obrador. Y agregó. En nuestro gobierno no hay funcionarios como Genaro García Luna. No se permite la violación a los derechos humanos. La autoridad no es cómplice. El presidente ratificó que en su administración no se venden plazas ni se pacta con ningún grupo criminal. En suma, entregó buenos resultados. Los augurios de seguir mal son muchos, de diversas voces. De verdad lo dijimos, que se les olvidaba cómo se las gastaba el INE. Antes, IFE. Tal parece que ahora se crecen, como el expresidente oriundo de Guanajuato, de quien por cierto se menciona que ya comercializa productos a base de cannabis, con fines medicinales. Dice, la movilización del domingo deja en claro, para quien lo dudaba, que el movimiento de la 4T tiene mucho músculo, pues es la fuerza de nuestro amado presidente y es producto de años de esfuerzo y entrega, y todo indica que dicho movimiento seguirá el próximo sexenio. La de ayer fue una marcha que invita, porque los pobres muchas veces necesitan ayuda hasta para el camión, y no para haber un monumento a la corrupción como lo son la estela de luz, el avión presidencial o las residencias de los exgobernadores, con lujos faraónicos. México vive hoy un México más justo, y hay de aquel de los colaboradores de nuestro presidente que se pase de listo y robe, porque el pueblo ya no sabe ni olvidar ni perdonar. Nuestro país ya no aguanta más corrupción, ni desaparecidos, ni más 68. Larga vida a nuestro siempre ejemplo y presidente de la nación. Andrés Manuel López Obrador, Orgullo Latinoamericano.